Este segmento es presentado por Riviera Point, construye tu futuro en Estados Unidos. Continuamos con JJ Rendón, estratega general, consultor político, activista pro-democracia. ¿Tú me querías añadir algo? Sí, que además la línea de mando en Nicaragua no quedó estructurada de manera tal que si el presidente se enfermaba o se moría o lo que pasa, quien lo suceda tenga una imagen o tenga un liderazgo que se haya preparado con tiempo. La sustitución de él por su señora o por cualquiera de los que están cercanos a su movimiento no es posible. Es muy probable que el régimen de Nicaragua más bien se quiebre. Y que lo sano sería que Ortega reconozca que eso es el final de una etapa, dimita y permita que haya unas elecciones anticipadas con pluralidad. Lo que más lo afectó es la dependencia de Venezuela. Todos los programas sociales que tenían los tenían basados en las ayudas que les llegaban. Al no tener las ayudas más y la economía estar complicada como lo está en Nicaragua, todas las corruptelas que eran parte del sistema de complicidad que tenían en Nicaragua salen a flote y el sistema entonces colapsa. Y la gente no se la va a aguantar. Voy a... Y eso le puede pasar a todos. Sí. A todos los que dependían de eso, porque eran países pequeños que tenían esa dependencia, les quitan la ayuda. Voy a pasar a Colombia. Colombia, hay unas declaraciones de Duque que denunciaré al dictador Maduro ante la Corte Penal Internacional. Es el que luce hasta ahora como posible ganador de la contienda electoral. Sería una situación fuerte frente al gobierno de Maduro. Bueno, sería una situación fuerte frente al gobierno de Maduro y conveniente para nosotros como venezolanos. Tener un gobierno en Colombia que entiende lo que pasa en Venezuela, lo pone con su nombre completo, dictadura, autoritarismo, violación de derechos humanos, o sea, lo dice clarito. Y además que nos permitiría tener una posición distinta en el Concierto Internacional de Naciones, en la OEA, en la ONU, en todas partes. Sin embargo, yo no estoy tan confiado con que esa elección se terminó. Así como te decía, Andrés Manuel lo ha ganado, te diría Duque tampoco ha ganado todavía. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Piedad Córdoba, a la FARC, que dice yo me repliego, y uno dice, bueno, la FARC no tendría ningún soporte ciudadano. No, tiene un alto nivel de rechazo, pero yo no tengo ninguna duda que en Colombia 5, 6%, 7%, o algo como eso, en algún momento tuvo la FARC de apoyo. Y Piedad Córdoba se retiró del proceso, sí, pero tenía 1 o 2%. Y si ves el bloque de candidatos de lo que se llamaría la izquierda dura o la izquierda moderada, si se aliaran, acuérdate que en Colombia hay segunda vuelta. Claro que sí. Y lograran armar una coalición, la presidencia de Duque estaría en peligro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahorita los bloques? Que lo está haciendo el grupo de izquierda muy bien, no se pelean entre ellos. Porque están cocinando las alianzas para la segunda vuelta. Mientras tanto, vemos hoy en Colombia, con mucha preocupación, que los infiltrados en las redes sociales y todos los que maquinan cosas en Colombia, del grupo de Petro, básicamente lo que están logrando es que se peleen, por ejemplo, Germán Vargas con Duque, o que se peleen entre ellos y distraer la atención mientras tratan de que Petro suba. Y Petro, de nuevo, representa el proyecto de socialismo del siglo XXI en Colombia. Mucho más descaradamente que incluso Andrés Manuel. O sea, dijo de frente, voy a expropiar, dijo... Las mismas propuestas igualitas de Chávez y de Andrés Manuel son las propuestas de Petro en Colombia. Las adornan con nombrecitos, pero es lo mismo. Fíjate, hay algo que... Y el mismo descontento, perdón, que hay en México contra el sistema es el mismo descontento que deja la presidencia y todo el proceso este con Santos que inclina a la gente al salto al vacío. Ok, ahí va a llegar yo. Mario Vargas Llosa escribe en su columna hoy, precisamente señala que cree que a la larga la historia reivindicará a Santos en todo lo que fueron las conversaciones en la paz. Es posible. Pero no solo eso, sino que hace también, deja ver, Santos es un factor importante en estas elecciones también. Lo es. Lo es. Y el gobierno también lo es. Y en Colombia también pasa que hay, ¿cómo se llama?, poderes regionales, en la costa, en el eje cafetero, de gente que tiene aparatos, digamos, electorales propios por sus candidaturas a gobernadores, alcaldes, diputados, que los podrían poner al servicio de un grupo a otro. Dentro de la ley. O sea, tienen adeptos, pues, que los pueden orientar a que voten por uno o por otro. Bueno, al margen del proceso de paz y como la historia lo reconozca, la realidad es que el clima de rechazo a las instituciones, también en parte, Leopoldo, generado por los medios. Claro. Una cosa que nosotros no nos dimos cuenta, y tú no me dejarás mentir, es que previo al 98, todos los medios de comunicación de Venezuela, como está pasando hoy en los Estados Unidos, se dedicaban las 24 horas del día a hablar mal de los diputados, de los senadores, de la corte, de la fiscalía, del presidente, de los ministros. No había nada positivo. Como están haciendo los de Estados Unidos. Exacto. No había nada positivo. Aquí, el plan negocia con Corea, una cosa histórica, eso no pasó. Y estos señores tienen... Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo, no puede ser que la referencia ciudadana de lo que está pasando en la realidad, a partir de lo que le filtran los medios, sea todo negativo. Porque cuando eso pasa... ¿Y a qué obedece esas alianzas que hoy en día se hacen de los medios? A la politización de los medios, que es lo que nos pasó a nosotros también. Los empresarios son dueños de los medios, hacen una cosa más o menos ecuánime durante un cierto periodo de tiempo, la libertad de expresión los va dejando que vayan saltando despacio a las fuentes anónimas, de ahí saltamos a los reportes confidenciales, y de ahí nos vamos a la agenda particular, y después el rating, mire, eso produce dinero. O sea, tenemos claro que hoy cuando se ataca en los Estados Unidos al presidente Trump, tanto los que lo defienden como los que los atacan, generan un morbo, una tensión que les sube los números. Y eso es comercial. Ahora con las redes sociales. La prensa dice, bueno, si no tenemos a este titular, hoy no vendemos. Está la venta del periódico o el rating de una televisora por encima de mantener un cierto aprecio por la democracia. ¿Cuánto valenció? Mira, ¿qué piensas de Piñera? Regresó de Piñera, Chile, Chile. Chile está jugando una posición interesante. Sí, sí, sí. Y yo creo que Piñera va a jugar un papel tan importante como el que ha jugado Macri, y como el que jugó en su momento también Peña Nieto. Acordemos que México rompió la doctrina estrada para intervenir con el canciller Videgaray en el tema de los derechos humanos de Venezuela, que es una ruptura a su tradición histórica de no intervención en ninguna causa, en ningún problema de otro país. O sea, se está cocinando una vuelta, unas alianzas que no son favorables. Está interesante. Mira, como voy a tener que caer, va en Venezuela irremediablemente. El Papa Francisco, esa figura del Papa Francisco. Hoy un profesor llamado Juan José Sebrelli, yo no sé si... Ahí está. Dice que el Papa es el líder del populismo mundial. Formado en el mismo entorno que el pontífice, o sea, es argentino también, el reputado intelectual argentino, publica Dios en el laberinto, y es interesantísimo el artículo. Dice cómo esta figura del Papa... Yo creo que si tú lo lees bien, si tú lo lees bien, pareciera que muchas de sus premisas avalan a los populismos, tanto de izquierda como de derecha. Aquí lo tengo. Dice, Sebrelli conoce bien las ideas y la realidad que formaron al Papa, y es uno de sus más críticos feroces. Dice, cree que es el maquiavélico San Ignacio de Loyola trasvestido en el dulce San Francisco de Asís. Sobre todo, le reprocha el llamado Papa de los pobres, esa visión heroica de la pobreza que para Sebrelli condena a quienes viven en la indigencia a seguir en ese lugar, cuando en realidad ellos lo que quieren es dejar de ser pobres. Estamos en un momento, Leopoldo, que... Porque esa figura hay que meter... Pero hay una cultura como general, incluyendo aquí, de la victimización. Entonces ahora nadie es responsable de sus actos, nadie es responsable de su destino, todos son justificables a partir de ser víctimas de algo o de alguien. Del sistema, del empresariado, de los millonarios, de quien sea. Y la teoría entonces es, quitémosle a uno para darle a otro, no es igualdad de oportunidades, sino igualdad de ingresos, igualdad de income. Entonces eso ahí se complica. Bien, hacemos una breve pausa y veamos de lleno a Venezuela con JJ Reto. Brevísima pausa. Este segmento fue una presentación de... Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. ¡Gracias!